Bueno, muchas gracias, compañera diputada, presidenta de la mesa. Bienvenido, señor director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Jorge Pérez. Saludo con mucho afecto a los dirigentes de los taxistas que demuestran un gran interés de estar en esta comparecencia para ampliar el informe del gobernador. Y bueno, el tema de movilidad siempre será un tema polémico. Se trata de un servicio público muy importante. Los prestadores de dichos servicios son un sector muy diverso y con necesidades y problemáticas diferentes. Quisiera enfocar mi intervención al servicio de taxis en esta primera pregunta, ya que es un sector tradicionalmente muy ligado a los gobiernos por el otorgamiento de concesiones. Y por lo que este tema representa, siempre es un poco politizado, pero tenemos que ver que sea para que esas concesiones lleguen a las personas que trabajan en el volante, que llevan muchos años en este servicio, y para, por supuesto, mejorar el servicio público de este tipo de modalidad de transporte. El planteamiento es el siguiente. ¿Hasta cuándo se va a tener la voluntad de establecer una política de regulación que permita armonizar los diversos intereses legítimos de cada sector para lograr certidumbre a los concesionarios y, al mismo tiempo, mejorar el servicio público y apoyar a los trabajadores del volante? Me refiero al clima de inestabilidad que estamos viviendo con la presencia de mototaxis y otros servicios de taxis vía plataformas digitales que siguen operando sin una adecuada regulación. La pregunta sería, ¿cuál es el estado actual del sector de taxis y hasta cuándo va a terminar el clima de enfrentamiento entre taxistas y mototaxistas, ubers y similares? Considerando que estos enfrentamientos en las calles ponen en peligro a los usuarios y no dan certidumbre a los prestadores de servicio y además ocasionan mala imagen para el turismo. Asimismo, qué bueno que ya tenemos una ley para el Instituto de Movilidad. Y qué bueno que menciona hoy que después de tres años ya tenemos un reglamento que usted nos había dicho en una comparecencia anterior que iba a ser en tres meses. Pero bueno, ya lo tenemos y que es benéfico para todos. Por otra parte, la tramitología, señor director. Seguimos padeciendo en el sector transporte un excesivo y prolongado tiempo para todo tipo de trámites, como bien mencionó mi compañero diputado que hizo uso de la palabra anteriormente, altas, bajas, multas, multas excesivas, a pesar del COVID que tanto se menciona por parte de autoridades, de que pues las condiciones de volver a recuperar la economía, pues requiere de no multar con excesivos montos a todos los transportistas deberíamos de considerar porque por otro lado se ve como una intención de recaudación hacia el gobierno del Estado. Y yo creo que aquí el gobernador fue muy claro en su informe que no es el año de Hidalgo ni el año de Carranza para llevarse con la tranza todo lo que se pueda efectuar a través de las multas. Entonces yo sí solicito que se considere, que se reconsidere los montos de las multas y que la tramitología para altas, bajas y todo tipo de trámites se abrevie porque son tiempos exagerados para hacer todo este tipo de trámites. Y por otra parte, quisiera que me confirme, señor director, el otorgamiento de concesiones que el gobierno del Estado ha determinado hacer en beneficio de los trabajadores más antiguos, no sé si de todos los sindicatos o de algunos sindicatos del Estado, me refiero a las concesiones de Café Cude que ahora se van a transferir a los trabajadores más antiguos de los sindicatos. Tengo algunas relaciones de las personas que se van a beneficiar y quiero que me confirme si a la fecha se van a respetar los nombres de estas personas que han sido consideradas para recibir estas concesiones y que no vaya a haber algún interés por cobrar alguna alcabala para que pueda ser otorgable esta concesión que el gobernador, el titular del Ejecutivo, a través de su instituto, ha decidido darle a los trabajadores más antiguos de manera gratuita, así lo tengo entendido, y que es únicamente para beneficio de ellos y para el fortalecimiento de las organizaciones sindicales de la modalidad tipo taxi. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputado Roberto Orales, por sus preguntas. Son muy puntuales, son interesantes y creo que sí están en la mente de muchas gentes este tipo de dudas, ¿no? Coincido con usted en cuanto a esa problemática que se da en las calles, últimamente se ha recrudecido, esos enfrentamientos sobre todo que se da entre mototaxis y los concesionarios y operadores sobre todo en la zona norte del Estado, particularmente en Cancún y en Playa. Lo hemos estado platicando de que esta cuestión pues nos rebasa todo, repasa a mis inspectores, rebasa a mis delegados en cuanto a ir a imponer su orden en su momento. Lo último que sucedió en Cancún, en Cancún, donde me llegaban mensajes de que por qué no se presenta la autoridad en un enfrentamiento en Villa del Sol y en otro asilo nuevo, ¿verdad? Como un ejemplo de los muchos que se dan por allí. No se puede la autoridad ir a plantar allí entre grupos porque pues no lograría absolutamente nada, ¿no? Estos son grupos que en su momento están conformes, el que llegue a la autoridad pues no abona en nada, en los grupos no lo van a respetar y somos autoridades administrativas, mis inspectores, incluso yo diría que seguridad pública tiene todos los elementos para poder separar y como si fuera un RIN cuando debe deprivar la buena voluntad de ambas partes. afortunadamente la buena voluntad, digamos, para estar privado en el gremio taxista, diputado, que son los que yo, los que he tenido contacto cuando se dan estos sucesos y los hemos invitado al diálogo, a que se retiren porque tienen más que perder que el otro grupo porque ya en materia de violencia pues todos van a salir perdiendo pero más gente que está trabajando legalmente en sus áreas con una concesión y los grupos que son ilegales que no tienen un espacio en la ley para trabajar pues no tienen mucho que perder. Entonces, ¿qué hemos hecho? Se ha tenido que retirar y después hemos tenido nosotros las reuniones con estos gremios taxistas donde la última vez se comprometieron de tres sindicatos que eran los que estaban ahí metidos, no los voy a mencionar aquí, ¿verdad? Para que pudiéramos para que pudiéramos nosotros conciliar con ellos esos padrones que se elaboraron en su momento por el municipio, en este caso, por ejemplo, de Benito Juárez con el apoyo de nosotros donde hablábamos, creo que si no me falla la memoria, 747 mototaxistas de diferentes grupos. Los invitamos al diálogo a que nos volvieran a presentar y actualizado su padrón para poderlos revisar cómo están, si están dentro de ese gremio y a invitarlos a que de ninguna manera estuvieran circulando esos sindicatos con mototaxis sin placas, porque lo que ha crecido son mototaxis sin placas y por ahí alguno que llega a lo mejor de otro municipio y alguno que llega por ahí de otro estado, pero son sin placas. Entonces, les pedíamos que nos dieran cuál era su relación y prohibir inmediatamente que se superara ese número al cual se les había de alguna manera tolerado para que pudieran trabajar. Se comprometieron a llevarlo en la semana, nunca regresaron, se fueron a los medios y ahí etiquetan de que están, estamos actuando en estos operativos que son abiertos con el apoyo de la seguridad pública del municipio, la dirección de transporte y vialidad y nos descalifican diciendo y ahí están las pruebas documentales de que estamos apoyándonos en gremios taxistas, en carros polarizados, con armas largas, con machetes y en fin, hasta me mandaron un USB para ejemplificar que ahí sucedía algo. Entonces, pues son gremios con los que queremos conciliar, queremos hablarnos con la verdad, no descalificarnos. Creo que el sol sale para todos, pero si esto estuviera regulado, en su momento seguramente estará regulado, pues creo que nos va a permitir meter controles, nos va a permitir meter tarifas, nos va a permitir señalar rutas, señalar sitios, señalar espacios y poner reglas. Que eso, pues obviamente yo me comprometería con mi gente aquí de las, por zona, tengo bastante conocimiento de las gentes que manejan las direcciones que son abogados, que pudieran echarnos la mano para poder hacer ahí un planteamiento sano, sujeto al análisis legal de esta honorable legislatura y pudiéramos nosotros trabajar en consecuencia, diputados, porque creo que esa es la única forma en la que se terminarían, metiéndose en ley, estos conflictos. Si no, estamos hablando siempre de la ilegalidad y esta va a seguir creciendo. la otra, el otro concepto que me mencionaba de la tramitología, la verdad es que yo ahorita que acabo de presentar estas plataformas que nos permiten en forma tecnológica que pudieran meterse a la red y poder, como le hace catastro en un municipio, envía los documentos, lo revise el personal, está de acuerdo, paga, ya está revisado, paga o te falta este documento, solucionalo y podemos nosotros seguir el trámite. Yo me comprometo también con usted, con ustedes, con los gremios taxistas, a que lo vamos a evitar a lo máximo posible. A nosotros no nos interesa hacer burocracia ni tramitología y excesa, no lo consideramos prudente. Estamos con ya herramientas digitales donde podemos trabajar, estamos con el COVID, pero también tenemos muchas ganas de hacerlo bien, diputado, no queremos hacerlo mal, mi gente no sale en la mañana a ver a detener cosas, siempre salen, son un grupo joven de profesionistas, la gran mayoría de chetumaleños, que salen a trabajar, a dar lo mejor. Me consta a mí, como siempre es en todas las organizaciones, donde los buenos predominan en los niveles de gobierno, en el ámbito sindical, en el ámbito empresarial, siempre los buenos son ellos que salen a dar lo mejor de sí. Uno que ha estado en los niveles de gobierno trabajando, puede constar de que los compañeros siempre salen a dar su mejor esfuerzo, no salen a ver que sacan en el imovecro, la gente que no cumple con ciertos requisitos, que no tiene esa dinámica, esa mística de servicio, no tiene nada que hacer en el Instituto de Movilidad, no tiene que hacer nada en las delegaciones, no tiene que hacer nada en las oficinas centrales. Me comprometo a que esa tramitología y la que me señalen aquí los compañeros que se esté dando, como le dije hace poquito ahí a Cruz, que fue, verdad, oiga que no tiene el trámite, tú dices, ¿por qué no me hablaste? ¿para qué te tomaste? Es que es una, ahí ajustamos, era cuestión de un pago que estábamos aclarando, no solucionamos. No tenía audiencia, no tenía cita, pero llegó, ¿cómo voy a, Leona Vicario, ¿cómo no lo voy a atender? Inmediatamente lo atendí, ahí está el secretario Cruz y tratamos de resolverle su problema. El exceso de tiempo que trae esa burocracia, la vida es muy corta con COVID y todo esto, entonces que estemos haciendo perder tiempo para que una gente se traslade a Chetumal y todo, no me da mi gusto que se llene la oficina central si lo podemos delegar. Afortunadamente ya tengo delegados probos que están cumpliendo su trabajo y si no hubiera esa probidad, yo requiero que me lo digan ustedes, que me den señal, y al otro día esta persona del nivel que sea, sale fuera del instituto. Palabra de Jorge Pérez. Palabra de Jorge Pérez. Las multas excesivas, si son excesivas, antes eran mayores y ahí platicamos de que esta petición que hacían los taxistas, los gremios taxistas de las diferentes modalidades, inclusive de cargas, que estaban muy elevadas, porque así surgió la ley. ¿Qué hicimos? Platicamos, propusimos, un esquema y lo disminuyeron ustedes. Quedaron las multas ahí media de 26 sumas a 150 sumas, la grave de 151 sumas a 700 sumas, son las que están, por ejemplo, funcionando. si hay la necesidad de reducirlas temporalmente, temporalmente, pues yo creo que está en el ámbito de esta legislatura el que pudiéramos hacer una reducción temporal. yo sí sería de la idea que no fueran muy laxas, porque en materia de COVID, si no se impone una sanción, un escarmiento a estas personas, siempre van a seguir sucediendo, si son, la sacan de aquí, me sigo, sobrecupo y sigo sin la póliza y sigo sin… nunca va a mejorar el servicio de transporte y la ciudadanía que es a la que le debemos todos, porque ellos son más inclusive servidores públicos que yo o mi gente, debemos de protegerla, y en materias como la póliza, ahí sí debemos ser inflexibles porque no se protege al interior, no se protege la misma persona y no se protege a los terceros, llámese peatón o llámese conductor de otro vehículo. Eso sí se pediría yo que si van a haber una reducción, pudiéramos platicarlo, diputada, para que pudiéramos sensibilizarlo, platicarlo también sobre todo con los gremios, ¿verdad?, y que pusieran unas sanciones mediante UMAS más menores de las que tenemos aquí pero que fuéramos también inflexibles porque ahí hay también y le consta que a los muchachos que están presentes siempre algún apoyo, siempre alguna cuestión, que no use la grúa, ahí está la grúa, solamente en ciertos casos, en ciertos casos y lo hemos hecho, no nos confrontamos, creo que tenemos el… aquí están ellos, hemos tenido contacto personal, creo que gozo de cierta aprecio, porque así me lo han manifestado, he comido en la casa de algunos de ellos y creo que tienen también mi aprecio y mi respeto porque es un trabajo muy digno lo que están desarrollando y este trabajo para conocernos, yo quisiera salir después de este trabajo e ir a comer a la casa de Julio, Mariano, Pibes y ¿verdad? y poder, mira, echar un pescadito allá a Chiquilá, poder ir a comer allá los huevos, estos cruz, allá encamisados, en este lugar que te gusta y seguir teniendo la amistad de todos ustedes, yo no vine a este puesto, ¿verdad? ni a hacer fortuna, ni a deshacer, ni a confrontaciones, ustedes lo saben, creo que puedo engañar a alguien por allá afuera, seguramente, pero quien tiene la palabra es este gremio y a las pruebas me remito. Y el otorgamiento de las concesiones, diputado, que es un tema muy importante, está, yo le garantizo que esas 26 que tenemos aquí del Sucha, ahí está Julio, son las que se comprometió el señor gobernador a poder hacer la transferencia de Cafe Cude, de ninguna manera se cobra, nosotros no tenemos ni siquiera la tabuladora ahí para cobrar un monto de una transferencia a Cafe Cude, no existe, yo estoy obligado a cobrar y hacer lo que la ley me permite, no hay ningún monto para poderlo manejar, a lo mejor en su momento será la transferencia la que paguen como se paga por cualquier transferencia para registrar los registros estatales de transporte, etcétera, pero no hay ningún costo adicional, 10 mil, 30 mil, 40 mil, no existe ningún costo por parte del instituto para estas concesiones. ¿Cuál es el costo de transferencia por ahí, José Luis? Luis Alfonso. Sí. Sí. Es el monto que está en la ley. ¿Qué contesta el director? Luis Alfonso. Luis Alfonso. Paredes. Para que, yo he tenido muchas, perdón que interrumpa, para, en las redes sociales he tenido muchas quejas por parte de los usuarios del instituto que hablan de 30 mil o 40 mil pesos una transferencia y yo no entiendo, yo misma no entiendo por qué o si esos comentarios son ciertos o solo son, o solo están, ¿no? Difamando, tal vez, o son gente, como dicen los haters, ¿no? De las redes sociales. Por eso me queda la duda, pero que conste y que quede claro lo que dijo el director, una transferencia, por concepto de transferencia, el costo es de 4 mil pesos. No tendría por qué costar ni 30 mil ni 40 mil, ni esas cantidades extravagantes que se mencionan en las redes sociales. Nada más quería hacerlo constar. Gracias, este, contador Jorge Pérez por la información que nos ha dado. Creo que ha sido muy oportuno que esté usted aquí con nosotros. Sus respuestas han sido congruentes con lo que esperamos para los trabajadores del volante. Efectivamente, necesitamos un mayor empeño para que haya armonía, diálogo, concertación de acciones que beneficien a los transportistas, a los usuarios y la buena imagen que debe gozar nuestro Estado como una entidad eminentemente turística. Y reiterarle que, pues, bueno que el gobernador del Estado ha tenido a bien considerar otorgar estas concesiones a los trabajadores más antiguos del volante, aunque sea únicamente en Otompe Blanco 26 y en Benito Juárez 100. Ojalá pudiera llegar a todos los demás municipios para que todos, ahora sí, o todos hijos o todos entrenados. Muchas gracias. Gracias.